Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la hipoproteinemia, que es la disminución de proteínas en la sangre, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático y que sea nuestro distribuidor independiente tanto en Colombia como en Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Hablando sobre la hipoproteinemia, que es la disminución de proteínas en la sangre. Diría que la disminución de la concentración de proteínas en la sangre, esto supone una reducción de la presión oncótica y el paso de agua hacia el espacio intestinal con desarrollo de edema y axipis y a veces generalizado, o sea una anasarga. Las causas más frecuentes son la mala nutrición y síndromes, digamos médicos, de mala absorción, pérdidas renales, síndrome nefrótico, aminoacidurias, pérdidas intestinales, enfermedad celiaquia, colitis ulcerosa, o déficit de síntesis, digamos de síntesis hepatopatías. La hipoproteinemia es una concentración disminuida de una o varias proteínas en la sangre. Ocurre cuando la proteína no se absorbe de manera apropiada durante la digestión por gastroenteropatía, perdedora de proteína. Esto puede producirse en varias enfermedades gastrointestinales, entre ellas la función pancrática alterada, crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, infección gastrointestinal, infecciones por parásitos, diarreas, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Además, los individuos en quienes se ha estirpado quirúrgicamente parte del intestino puede experimentar hipoproteinemia. Asimismo, puede ocurrir concentraciones bajas de proteínas en la sangre en otras enfermedades, entre ellas enfermedad renal, enfermedad hepática, linfoma y sida. Ciertos fármacos como la neomicina, el alcohol, pueden disminuir la absorción de proteína, lo que da resultado de hipoproteinemia. Por último, una falta grave de proteínas en la dieta, que hay una destrucción que también puede causar hipoproteinemia. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la hipoproteinemia son sangre total, natrum muriaticum, proteínum, oxidulo de mercurio, sina, podofilium, crotontilium, china officinalis y pirogenium. Hay unos signos y síntomas. Realmente que son la diarrea, dolor abdominal y edemas en las piernas. Y unos exámenes que se podría hacer, digamos, la hipoproteinemia puede confirmarse por medio de pruebas de sangre para concentraciones séricas de albúmina y de proteína total. Si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades o en otros países, por favor comuníquese a nuestro correo electrónico, h coral arroba hotmail punto com. Ahí me informa de qué ciudad es, de qué país. Me apunta el nombre de la enfermedad que vio, que lo motivó, pues, a comunicarse con nosotros. Apúnteme todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Mándeme una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, sería muy importante, para poder enviarle los medicamentos homeopáticas a la ciudad del país en que usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el bademércul de la farmacopea homeopática, el de acupuntura china, cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de hirido, diagnosis, el de terapia floral por Hernando Coral Rosero en todo el mundo, por Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero. Ahí saldrá una lista de los libros que están a su disposición, para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, en español, más de 50 idiomas, para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a los niños de todo el mundo, porque los niños llevarán a cabo una de las grandes soluciones en contra del recalentamiento del planeta Tierra y las hambrunas debida a los incendios. Por favor, léalo. Saque copias de la revista o séquilos a quienes usted desee, y envíe a todos sus correos esta información. Hágale saber a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a todas las logias, a todas las religiones, a todos los que están dedicados a contrarrestar el recalentamiento del planeta Tierra, a todos los campesinos, a los agricultores, y a los famosos agrónomos. Ellos tendrán millones de empleos, trabajo en todo el mundo, enseñando sobre el cultivo de frutales en todas las escuelas, colegios, universidades, y en todos los rincones del mundo. Hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñar a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.